Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y cubriremos la semana del 22 al 26 de abril 2024. Recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo, para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con número 1, los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo, número 2, las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde, número 3, cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones. Si pausas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero, cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores, recuerda que esto no es consejo financiero, este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento, si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado. Diga el tanto de las últimas novedades en dividendos, haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba investi1985. Nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza, además no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Directo a lo que vinimos. Esta semana 7 empresas anunciaron recortes de dividendos y estas fueron Presenius Medical Care, Blackstone Minerals, Rexford Industrial Realty, Blackstone Inc., San Juan Basin Royalty Trust, SL Green Realty y ASML Holding. Por otro lado, mejores oportunidades se encuentran entre las empresas que aumentaron sus dividendos. Algunas de estas fueron Carga Resources, Qualcomm, Interactive Brokers, Johnson & Johnson, Anher Bush, a.k.a. Budweiser, Kinder Morgan, KB Home y Western Midstream, entre otros. Ahora bien, comenzamos hoy lunes con los ex-dividendos de Antero Midstream, Clorox, Donuts Krispy Kreme, Lennart y Lowe's Companies, entre otros, y nos pagan West Diagnostics, McCormick, Roper Technologies, Shoe Carnival y Outbound Group. El martes seguimos con Aptor Group, Pastenal, H.B. Fuller, ING Group y Royal Bank of Canada. Nos estarán pagando Dollar General, Ingredient, Hello Group, MSC Industrial y Tour Industries. El miércoles tenemos a Adversons Companies, Bank of New York Mellon, Costco, Enlink Midstream, Prospect Capital y Cygnet Journalist, entre otros. Y nos pagan Agilent Technologies, Comcast, Cisco Systems, Interdigital, NetApp y Oracle Corp, entre otros. El jueves seguimos con Bank of Montreal, Blackstone Inc., Celanese, Evertech, Lakeland Bancorp y Provident Financial Services. Recibimos pagos de American Financial Group, Banco Bilbao Vizcaya, General Electric, New York Mortgage Trust, Simpson Manufacturing y John Wiley & Sons, entre otros. Finalmente el viernes y día más pesado, terminamos la semana con AGNC Investments, Banner Corp, Conagra, Enterprise Products Partners, Genesis Energy, Kinder Morgan, Morgan Stanley, National Retail Properties, Northwest Natural Holdings, Banco Santander, Tanger Factory Outlet, Stack Industrial y Targa Resources, entre otros. Y recibimos pagos de Advanced Auto Parts, American Tower, Danaher, Goldman Sachs, Humana, OG Energy, Rhythm Capital, TD Cinex y Cisco Corp, entre otros. No tenemos pago este fin de semana, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Yo te veo el jueves con nuestro próximo video. Hasta entonces, linda semana.